¿Y tú? ¿Yo qué? Como... ¿Cuál...? Es tu pasadito, ¿qué? Aquí más de uno se verá en aprietos. Ay, Diosito. Te estoy hablando a ti, por lo menos da la cara, ¿no? ¡Y vos lo veas acá! Ahora sí. Ya te tengo. ¿Julie? Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Qué tanto pasado tiene? Un poco más que el mío. ¿Ha tenido más sexo que tú? ¡Gracias!